Entorpecimiento laboral Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa y retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Inequidad laboral La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento. Desprotección laboral Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Comité de Convivencia Primero, el Comité de Convivencia Laboral de PEDEL-TASAS nace como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Resolución 2646 del 2008 Segundo, tiene por objeto contribuir como un mecanismo alternativo de la compañía a la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral en los términos descritos en la ley de los trabajadores al interior de la misma. Dicho comité procurará generar conciencia colectiva de convivencia entre la población laboral con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente para todos los trabajadores protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de los niños. Procedimiento del Comité de Convivencia Primero, la queja deberá ser enviada por escrito o correo electrónico del comité o el medio que la empresa tenga habilitado especificando el tipo de petición y en las observaciones la conducta que considera constitutiva de acoso laboral los nombres y apellidos de la persona que presuntamente cometió la conducta la exposición sucinta de los hechos las fechas en que dicha conducta fue cometida y la manifestación del interés de conciliar allegando o aludiendo las pruebas que fundamenten su queja Segundo, la información presentada se manejará de forma confidencial y reservada Tercero, una vez remitida la queja ante el Comité de Convivencia el secretario convocará al comité para el inicio del análisis y el estudio del caso CREATED USING PALTOON